y ahí está el juguete que tenía que morder mire como lo hizo eso le trajimos la vez pasada bien mordido lo dejó mire como lo dejó bien mordido pero aunque sea mordido ahí lo tengo guardado y si le remodelamos aquí doña chela para que juanito tenga más libertad o qué opina o vuelve a dejar así me vuelve a dejar lo mismo vaya que no le he visto la otra cama no se la muerde me la muerde pues ve ya quiere salir no puede dice si para usted porque no le doy más banana vaya quiere más banana si y la misha mira el banano quiere goza internet si bien se lo come lo bueno que él no se le enferma del estómago por mascar tanto no eso es lo bueno que eres eso tan rico que pasa aquí mira adentro como me puse a sudar si puro es que aquí como los palos los árboles que hay aquí no se le cae la verdad él no suda no él casi no suda no y por eso es que yo lo dejo que él ande en el piso ajá porque porque él siente más sabroso ajá vamos a juntar aquí la basura si no la va a echar tierra y al don y era que aquel solo en la hamaca ya aquí tal vez siente calor el de junio va a poner de riqueza sí pero allá está fresco está fresco la misha quiere barrer fíjense que hay veces que lo tengo aquí en la perechoja mire que se pone a llorar y a llorar como él ya está acostumbrado a andar ahí debajo de la cama sí ajá debajo de las camas ahí ajá como dijo Dani remodelando remodelando anda él sí ahí anda remodelando qué fresco está aquí de veras se corta los dedos se corta los dedos no mira que el pabellón yo no le puedo poner pabellón no va no pero en el momento lo agarra con la mano que él puede y lo hace pedazo ay ajá con la boca con la mano ajá porque con la mano que él tiene buena ajá con esa rompe los colchones ajá con esa es la que rompe los colchones sí ya no puede y para comerse ya como sí él come bien él come bien él come bien ajá ya quiere más banano es que él quiere sus frutillas sí ajá ocupa de muchas frutas lo tiene que cuidar va para que no esté enfermito del estómago ajá ajá porque ellos son como un niñito tierno un niñito quiere mucho cuidado mucho cuidado porque si no están con diarrea si eso lo preguntaba yo si no no le han pasado así porque no gracias a dios no solo me le dieron fiebre ajá porque le dio gripe ajá porque le dio gripe así que se enferma de esos estomaguitos no él no sabe que eso va a lo de empacho nunca gracias a dios no no porque usted va al cuidado de eso por lo menos él a las 7 de 8 de la mañana ya está desayunando ajá de que a la una al almuerzo y cena a las 5 y media a las 6 ajá ajá él come bien en sus 3 tiempos eso es bueno ajá sí porque por eso es que digo que él ya me dilató bastante ajá porque él come bien ajá él come bien ajá come bien y el cuidado porque si fuera solo enfermo el tío ajá ajá porque imagínense que eh allá en el silencio había otro niño así ajá pero solo 15 años le vivió a la muchacha ajá 15 años ajá ajá no hay unos que 18 y ahí mueren sí ajá ajá y yo cuándo ellos tiene 24 va a llegar a los 30 ajá no se le echa de beber no ajá no se le echa de beber sí fíjense que hace a poco a mí me pusieron miedo porque yo no les acabo de pedir ajá ajá y pero vos no puede llevar y fui a preguntar ahí a la a la muni ajá y lo que me dijeron fue que me dijo el licenciado mire este si se le puede sacar me dijo pero tiene que gastar usted me dijo ajá y yo le dije si yo busco la muni porque no tengo para pagar le dije ajá y de ahí me vi a Renat a hablar con el director ajá y me dijo el director que no era necesario no no me dijo que él no tuviera fiedad sí me dijo pero él tiene su fiedad pero que por qué le 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 piden eso digamos el DPI ah porque un día pongamos él va a faltar va sí para hacerle fiedad sí para hacerle fiedad pero con la fiedad pues sí así me dijo el director no hay necesidad me dijo que usted le saque eso me dijo porque él no puede poner su huella no pues él no se está quietecito mejor que para modo de tomarle bien la foto ajá entonces a veces él tenga su fiedad me dijo suficiente con eso me dijo que él no tuviera fiedad sí me dijo tienen que sentarlo y él no se va a hacer no él no y él ni sentarse puede no puede no puede tendría que cargarlo sí como el niño que tiene la nueva así va sentadito pero también ah pero él tranquilo él padece de nervios no sé cómo pero se mantiene meneándose 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 está en la hamaca se menea no lo ha visto uno que está ahí en la nube de estar en los buses no ahí está con su niño pero él él sí no se está sentadito pero no se está quieto sí pues también no se puede sentar padece mucho de nervios ajá ajá eso sí ajá bueno lo bueno que Juanito pues no padecen de ningún mal de estómago no eso es lo más peligroso de las convulsiones eso es lo más peligroso porque el estómago cuesta curar usted cuesta curar sí y él además las convulsiones le agarran solo de noche ajá solo de noche ajá ajá así pero ella camina ella camina y todo ajá ajá pero le convulsiones hay que traer a Juanita que conozca a Juanito ajá ajá yo le dije al Daddy vamos a ir a ver cómo están ellos cómo pasaron los del aire ya está remodelando Juanita adentro ajá así como la Misha limpió va a tirar otra vez ajá ajá va a ir a jalar más ajá va a ir a jalar más ajá va a ir a jalar más la Misha le gusta y a la Misha le pongo su ponchito ya le empieza por un lado como que es gallina mira sacarlo todo si la Misha trapea es más mejor ajá así es como como la pasa Juanito cuando le da hambre es si si llora ah cuando tiene hambre llora ajá grita ah y si usted no quiere cambiar con su lloradita si no tiene como dar tiene que ver ay bien que se da sus frijolitos ahí yo tengo que ver como le hago para para dar si ahí está su perezosa ajá ahí tengo su camita ahora la forraron con pita si si porque todos los cuentos le estaba reventando es que tiene buenos días si no se le caen 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 yo soy la mamá yo soy la mamá bueno entonces nosotros vamos a dejar este video por acá siempre muchísimas gracias y nos vemos en un próximo si no se le caen